Yo creo que la gran lección del 20 de septiembre del 2017 es que no existían a nivel gubernamental organizaciones y procesos listos, prestos para responder a una situación de emergencia nunca antes vista por la mayoría de los habitantes de este país, ¿verdad? Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro, por su presencia y cercanía con la gente y en las comunidades, se convirtieron en la primera línea de respuesta. Mi nombre es Alfredo Carrasquillo Ramírez, soy catedrático de Administración de Organizaciones Sin Fines de Lucro en la Universidad del Sagrado Corazón. Todas las organizaciones sin fines de lucro tuvieron que empezar a crear procesos para atender las emergencias. Ese proceso fue importantísimo para las organizaciones porque las devolvió a la comunidad. Y para muchos líderes y lideresas de organizaciones sin fines de lucro, salir a la calle a atender estas necesidades fue encontrarse una pobreza mucho peor a la que imaginaban, encontrarse necesidades que tal vez no conocían en su crudeza, encontrarse una precariedad, un desamparo que tal vez no tenían claro. Yo creo que también lo otro que ha ocurrido es que las organizaciones, si bien han recibido un apoyo solidario inmenso de organizaciones filantrópicas dentro y fuera de Puerto Rico, de la diáspora de la comunidad, tanto las organizaciones sin fines de lucro tienen que empezar a diversificar su dependencia y a buscar otras fuentes que hagan viable su gestión. Y esta experiencia del huracán fue una experiencia que activó el voluntariado de manera significativa de mucha gente joven. Gente que obviamente una vez se deja picar por el gusanito del voluntariado, no hay vuelta atrás, van a estar entusiasmados. Ahí están los sucesores y las sucesoras. Ahí está la gente pero tienen que encontrar un espacio de formación, de trabajo, de oportunidades en las organizaciones sin fines de lucro para ver ahí un proyecto de vida. Ese trabajo con formar cartas de reemplazo, formar relevos, traer gente a las organizaciones es una agenda pendiente y no debemos perder todo lo que hemos vivido después de María para aprovechar eso.